Hacemos un seguimiento a lo que sucede en Covija. Estamos en contacto con el alcalde de Covija, Carmelo Vargas. Bienvenido, señor alcalde. Un placer tenerlo en Levántate, Bolivia. Muy buenos días, Priscila. Gracias, acá de nada, por darnos la cobertura. Y aquí estamos para poder informar de lo que pasa en Covija y además responder a cualquier tipo de consultas que nos hagan ustedes. Señor alcalde, estamos preocupadísimos. Hace un instante estábamos en un contacto con el doctor, el director del hospital donde fueron trasladados los niños y tenemos entendido que el total de personas afectadas ha sido de 498 personas. Imagínense, es realmente muy preocupante la situación. Sí, mire, ayer hemos pasado un día muy difícil para todos. Nuevamente nos tocó a nosotros pasar estos momentos difíciles. Hemos tenido muchas dificultades en el momento que ha sucedido esto de trasladar a los diferentes centros de salud, como también al hospital Roberto Galindo. No teníamos los transportes suficientes para poder trasladar, pero hay otra vez la gente ha sido solidaria y nos ha colaborado tanto los que prestan servicios públicos como también la gente privada que nos ayudaba a trasladar a los niños a los diferentes centros. Pero gracias a Dios se le ha dado la atención oportuna. La mayoría ya está fuera de peligro. Y ahora nosotros estamos ya buscando los recursos económicos para cubrir todos los gastos que se han tenido que hacer el día de ayer. Ahora nosotros también ya hemos parado el desayuno escolar porque estamos todos tensos todavía. Se ha intuido que se para el desayuno escolar hasta que se investigue todo esto y podamos dar con los responsables. Hemos pedido al Ministerio Público que pueda intervenir y pueda hacer la investigación para que sea una investigación que demos con los responsables de este hecho. Porque nosotros como gobierno municipal contratamos empresas para que nos puedan proveer desayuno escolar en diferentes unidades educativas. Señor alcalde, a esa iba mi segunda pregunta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son las personas, las empresas que dan el desayuno escolar en Covija? Mire, nosotros tenemos 40 unidades educativas aquí en el municipio de Covija. Lo único son 13 unidades educativas en el área rural. Este sí es un solo proveedor, una empresa que da la alimentación a estas unidades educativas. Pero el resto, en el área urbana, es una empresa por cada unidad educativa. Entonces, ya tenemos identificado a la empresa, ya se han hecho las revisiones correspondientes con las autoridades en el lugar donde fabrican o elaboran el alimento. Se han hecho diferentes revisiones también en la unidad educativa. Y nosotros como gobierno municipal vamos a ser duro y exigentes para poder que se aclarezca este hecho. Y además, le pondremos todo a disposición para que se pueda facilitar la investigación que vaya a hacer el Ministerio Público. Señor alcalde, no me está respondiendo. ¿Cuál es la empresa, por favor, el nombre? Mire, la empresa se llama... No lo tengo en mente ahorita, me va a disculpar. Pero sí, nosotros ya lo tenemos. Sabemos cuál es la empresa que ha dado el desayuno escolar. En realidad no son empresas grandes que hay en Cobija, porque todavía acá en Cobija no hay esas empresas que prestan, digamos, así, alimentos, digamos, como grandes empresas. Son empresas unipersonales que lo hacen, que se organizan las familias para poder facilitar. Pero existen filtros también de revisión de cada uno de los alimentos, tanto del gobierno municipal como también de la Junta Escolar y los directores de parte de la unidad educativa. Entonces, ahí es donde van a llegar las investigaciones, digamos, a dónde es que se ha fallado, para que el alimento, si es que es el alimento que ha ocasionado este tipo de problemas, poder nosotros llegar como responsables. Bueno, señor alcalde, nos deja más preocupados todavía, porque lo primero que se debería hacer es identificar a la empresa. Son casi 500 personas afectadas. Esto es un delito, se está tentando contra la salud pública de estas personas. Y que usted no nos pueda dar el nombre de esta persona, porque si es unipersonal, ya se ha debido identificar. Me parece algo muy extraño que no quiera compartir esa información. A Oringa se lo paso, Priscila. No es que queramos no compartir, pero a Oringa se lo paso. Por favor. Voy a revisar el informe un ratito. Claro que sí, no hay ningún problema. Si puede hacer una pregunta, mientras yo ahorita le paso el nombre, ya, después de repente, para que sigamos hablando. Bueno, que le pasen el papel, no hay ningún problema. Vamos poniendo las imágenes. Yo lo espero ahí. No me cuelgue, tampoco colguemos el Skype. Vamos a ir viendo imágenes. Mientras yo les voy relatando un poquito lo que nos comentaba el señor alcalde. Nos decía el alcalde que se ha suspendido esta distribución del desayuno escolar. Hace instantes, en el contacto que teníamos con el director del hospital, nos decía que son 498 las personas afectadas por este desayuno que ha afectado, ha colapsado los hospitales, estaban en camillas, en los pasillos. Gracias a la solidaridad de la gente, se ha trasladado a los niños y a los adultos afectados porque no se tenía las movilidades necesarias para trasladar a la cantidad de gente. De verdad, ha sido una situación muy complicada. Gracias a Dios, no tenemos que contarles de personas fallecidas ni en terapia intensiva, como lo decía el doctor. Los niños ya la mayoría han sido dados de alta, pero las fotografías, y agradecemos a los periodistas de Cobija que nos han podido colaborar con estas fotos. Señor alcalde, no sé si usted ya tiene la información a la mano. Sí, ya lo tengo, Priscila. La señora Rita Benítez Barcos, es la dueña de la empresa unipersonal que nos prestaba el servicio en la unidad colectiva Antonio Bacadía. ¿Qué le ha dicho la señora? Me imagino que usted ya conversó con ella. Mire, no hemos conversado, pero sí ya le han tomado declaraciones, han ido al lugar donde ella elabora los alimentos con la FELCC, se han ido también ya las comisiones que forman parte del proceso de investigación y se están haciendo las investigaciones como debe hacerse. Nosotros tampoco queremos interrumpir, lo único que estamos facilitando todo para que nosotros y todo el pueblo sepa cuáles han sido los responsables y además los motivos por que se ha ocasionado este problema. Señor alcalde, usted como la primera autoridad del municipio todavía no tiene entonces acceso a esa declaración de la señora responsable del desayuno escolar, o sea, ¿no sabe lo que pasó? No, lo que pasa es que nosotros hemos dejado en manos al Ministerio Público, nosotros no queremos entorpecerla. La investigación se pretende o se quiere hacer. Que nosotros estamos facilitando todo lo que está en nuestras manos para que se puedan hacer las investigaciones que corresponden por parte del Ministerio Público. Bueno, yo creo que es vital esta información, señor alcalde, porque la gente que está viendo en este momento el programa en Pando quiere saber qué sucede. Me imagino que hoy los papás en otras unidades educativas van a estar preocupados, les dirán a sus hijos, oigan, no coman nada en el colegio, queremos saber qué ha sucedido, entonces la información que usted nos pueda proporcionar lo antes posible es lo mejor. ¿En todas las unidades educativas se han suspendido los desayunos escolares? Sí, desde el día de ayer hemos suspendido en todas las unidades educativas por la atención que existe también dentro aquí del municipio de Covija y en diferentes unidades educativas, ¿no? Hasta que se esclarezca, seguramente debatiremos con las juntas escolares como también con los directores de diferentes unidades educativas para ver qué decisión tomamos aquí en adelante. Bueno, ya para ir terminando, señor alcalde, la reacción fue oportuna, gracias a Dios, y gracias a la solidaridad de la gente, como usted bien lo decía, pero estamos preocupados porque no se tiene la capacidad de reacción en el municipio y en los hospitales, ¿verdad? Mire, no se trata de que no tenga la capacidad, o sea, nunca se espera, digamos, estos tipos de imprevistos, ¿no? Lo que más que de repente crear más hospitales, sino de cómo nosotros de aquí en adelante podemos nosotros prevenir estos tipos de problemas, de cómo hacer, de cómo se manipular los alimentos, de cómo debemos nosotros ser mucho más exigentes en el tema de la supervisión y revisión de los alimentos que consumen nuestros estudiantes para que nunca más vuelva a ocurrir estos tipos de problemas que para nosotros fue muy, muy, muy duro para todos los cobijeños que vivimos acá en Pardo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor alcalde. Lo comprometo ya, por favor, para que pueda estar con nosotros en Tele Noticias al mediodía con mayores detalles, por favor, de lo que sucedió de la declaración de la señora, cómo los hizo los sándwiches, el jugo, qué pasó y de verdad estamos preocupados por lo que ha sucedido. Muchísimas gracias y gracias al pueblo de Cobija que ha reaccionado de manera rápida y solidaria para no tener víctimas fatales. Gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Bueno.